Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos esta vez al buen Sky Niños de la Luz Y ya era momento chicos de traerles este videito al canal De este jueguito Este jueguito lo traemos igual que muchos otros a este canal Pero necesitábamos ya uno completito ¿Completito de qué? Pues mira Todos ya tenemos de todos los mapas y todas las cosas Que si es que todavía no tienes todos los mapas te dejo por acá arriba Pero mira aquí está Este es de como ves ahí todas las como se les llama las estrellas Luz alada Niños de la Luz No sé eso también en los comentarios Muy importante que me dejen como les conocen ustedes a estas cosas De alitas, estrellas, niños de la luz Lucecitas, no sé Ahí me pueden poner en los comentarios También un dato muy curioso e importante Mira Cuando nos acercamos al mapa Suena A ver le voy a subir un poco también el volumen acá Se escucha De acuerdo al mapa Por ejemplo ahí estamos en Las pruebas de la profecía En la cueva de la profecía Nos venimos acá Por ejemplo a valle Si te acercas Suena valle del triunfo A eso no sé si se lo sabían Por ejemplo a ver Paramos Suena paramos Y así ¿No? Eden Ahí está Eden Entonces eso chicos Vamos Es el videito completo Siempre va a estar actualizado Porque en la descripción O en un comentario fijado Cuando salgan nuevas Nuevas Temporadas Nuevos Mapas Nuevas cosas Pues se les incluirá En un videito aparte En los comentarios En el comentario O en la descripción Ahí siempre buscar Porque ahí siempre van a estar Yo que sé Viene la siguiente temporada Y viene una nueva zona Con dos nuevas lucecitas Dos nuevas alitas Pues entonces va a estar ahí Eso chicos Muy importante Dejen su me gusta No les digo que se suscriban Porque este canal No es para todos Solo pueden los duros Suscribirse Porque no subimos solo Sky Subimos otro tipo de jueguitos Sky es uno de los principales Jueguitos del canal Subimos cuando Cuando llega el viajero Pues aquí nosotros Apenas llega el viajero Nosotros estamos aquí Subiendo los precios Y todo Hola Entonces chicos Les dejo también Ah No es solo Les dejo Completito No solo Las que aparecen aquí Porque hay unas Que hay escondidas Que son las Que no aparecen En este mapa Que son las Que les voy a poner Al final Que son las Que aparecen De la temporada De la destrucción En la que solo Es cuando caen Los fragmentos Entonces Cuando caen Los fragmentos Aparece Tienen que ser Fragmentos rojos Entras Haces todo eso Y Y ahí está La ubicación De esas alitas Entonces Eso igual Todo va a estar En el videito Hola calvito Si no eres sub No te agrego Les dejo todo igual En la descripción El instagram El discord Por si quieren unirse A los duros Y todas esas cosas Pueden también hacerse Miembros del canal Muchachos Muy importante Y ahora si A lo que venimos Les dejo con El videito De todas las alitas Todas las estrellas 250 mil alitas Todos los niveles Todas las cosas Y eso Like y que lo disfruten Y casi me olvido Todos los jueves Directito De este jueguito Por youtube Ahora si Vamos De este jueguito 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ahora viene la parte de las alitas de la temporada de la destrucción que aparecen en los fragmentos que caen en los mundos, por ejemplo puede caer en cualquiera de los mundos, digamos en valle. Y cuando cae en valle, la puerta aparece con fragmentos rojos en la parte de acá arriba, entonces en esa parte tienes que entrar, entrar a valle y en alguna parte de valle pues caen los fragmentos, puede caer negro como puede caer rojo, solo funciona cuando son fragmentos rojos para poder entrar a esta zona extra en la que puedes encontrar estas alitas, tiene que ser fragmento rojo eso. También aprovechamos esta parte para explicarles de que yo tengo más de 200 alitas porque para eso necesitas ascender los espíritus. ¿Qué espíritus? Por ejemplo este, viene el viajero, entonces necesitas velas rojas de Edén que son las que están acá arriba, que se consigue en los fragmentos rojos y también al finalizar Edén. Para eso sirve ir a Edén, por si también se preguntaban, oye pero ¿de qué sirve? Para eso sirve ir a Edén. Nosotros vamos juntos en directo los jueves por si también necesitas que alguien te lleve y te acompañe, pues eso. Esta parte de aquí, si te das cuenta, la del candadito, esa se desbloquea con velitas rojas, esa es de acá arriba. Después de ascender luz alada en ojo de Edén. Esas de ahí. Entonces estas le aplastas aquí y ya con eso ya está ascendido este espíritu y te ayuda en la siguiente vida para que empieces. Por ejemplo yo a día de hoy empiezo con más de 100 alitas, creo que con 120 o algo así. Ya apenas aparezco aquí, voy de Edén, muero. Mira ahí están los fragmentos que te decía. Ahí están, esos son los fragmentos. Entonces muero, aparezco y ya tengo más de 100 alitas. Entonces desde ahí empiezo y tengo con todas las que te aparecen aquí. Como también pues los espíritus de... Estos espíritus de aquí. Por ejemplo, mira, yo que sé, este. Este también tiene aquí el candadito este. Le asciendes y eso de espíritu ya te sirve para que se acuenta como un alita más en la siguiente vida. También por si no sabes cómo tener la constelación al 100%, tengo yo de todas las constelaciones. Y qué pasa cuando ya lo completas. Te dejo por acá arriba. Y si completaste la constelación, visita la luz. Te dejo por acá arribita. Cómo tener al 100% y todos los regalos de esos igual. Entonces, muchachos, seguimos con el videito. Y si hasta ahora no has dejado tu me gusta, muy importante, deja tu me gusta, deja tu comentario. Si es que te sirvió este videito y nos estaríamos viendo muchachos los jueves de los directitos. Ahora sí, sigamos con esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!